Primero necesitas que la última imagen que tenga de ti no seas tú toda sudada al borde del vómito. Necesitas plantarle el componente sexy en la cabeza. ¿Cómo hago eso? Toma fotos. Segundo, necesitas volver a cruzarte casual con él. Mejor aún, haciendo algo que a él le guste hacer. Eso le va a detonar a él. Ah, tenemos cosas en común. Y aquí es muy importante que lo ignores. ¿Por qué? Porque nos gustan los retos. ¡Hey, mafe! ¡Hey! Oye, no voy a poder ir más tarde, ¿ya? Porque he quedado con unos amigos. Ay, por favor, no se puede ser tan básico. ¿Cuánto tiempo me ignoraste? Cuatro años. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Casarnos. Ahí está tu respuesta, pues. ¿Ves? Me encanta. Me encanta. Ahí está. Ya, vamos. Vamos. Y por último... Juega del local. ¿Eso qué quiere decir? Es una metáfora de flip, yo creo. Vas a montar una reunión en casa que parezca que no tiene nada que ver con él y le pasas la voz. Y esto te pone en un lugar cómodo y relajado. Y eso... Eso es sensual. ¡Guau! 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 Vamos, pues, a mi casa. Muchas gracias.